Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tiri Prieto y estamos en una noticia increíble para mi Porque Ubisoft detalla el sistema de creación de clanes de The Division 2 Y es que Ubisoft ha puesto toda la carne en el asador con este aspecto Que detallan en la página web oficial del título, desvelando muchos detalles al respecto Y atentos todos porque han confirmado que los clanes se basan en la idea de construir comunidades con metas comunes Y contarán con hasta 50 cuentas con un máximo de 4 personajes cada una La capacidad de crear clanes se desbloquea pronto como parte de la historia de The Division 2 Cualquiera que haya desbloqueado la característica puede crear su clan propio Pero para que comience el progreso de un clan es preciso que tenga al menos 4 miembros Así se describe esta nueva función mediante la cual podremos conocer a otros jugadores Ya sea uniéndonos a un clan existente o creando uno desde cero Esto está muy bien porque si no tienes amigos te puedes meter en un clan Y conocer a gente nueva y conocer a gente que te ayude a jugar al juego O a pasar de misiones que son complicadas Y la verdad es que es muy 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 guapo A la hora de elegir uno tendremos la siguiente información Actividades En los que es el objetivo principal del clan Si son partidas JCE o JCJ O ambas Horarios de máxima actividad Que son las horas del día en el que el clan está más activo El ambiente El ambiente general del clan Si preferimos un clan tranquilo y distendido O un clan más profesional Centrado en ciertos aspectos del juego O en uno muy competitivo Requisitos de micrófono Se especificará si se requiere micrófono para unirse al clan o no El idioma principal del clan Y la región geográfica de los miembros del clan La verdad es que los miembros del clan Esto está súper guapo Porque se organizarán en cuatro rangos Lo que nos va a permitir tener una organización mejorada Y una estructura clara El comandante Será el líder del clan Que tendrá acceso a todas sus funciones administrativas El que crea el clan El teniente Es el rango por debajo El oficial que puede enviar invitaciones Revisar solicitudes Ascender y degradar a otros miembros Y ejercer de moderador del clan El agente Miembro del clan consolidado Que puede enviar invitaciones o reclutas potenciales Y los reclutas El recluta es un miembro nuevo del clan Con acceso limitado a sus características ¿No? Administrativas Súper guapo ¿No? Todas las misiones que lleven a cabo los miembros de un clan Darán experiencia al mismo clan Haciendo grupo que progrese el clan También habrá misiones específicas semanales Se puede alcanzar el nivel máximo de 30 Con beneficios únicos Y muchas cosas que están por venir Que está realmente genial Increíble Me encanta 100% Que pinta tiene De verdad Muy, 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 muy guapo Gracias a todos por estar ahí Seguir a tope con vuestro like Suscríbete con campanita para más Y sobre todo síguenos en nuestro servidor de Discord Segundo enlace en la descripción Para enterarte de todo, todito, todo Hasta la próxima ¡Chao! Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!